Amigos del mañana multimedio los saludo con muchísimo gusto estoy frente a los cines de Ciudad Valles aquí en el bulevar México Laredo en donde ocurrió un accidente hace unos minutos varios vehículos los involucrados y hay una persona lesionada el cual en este momento está siendo atendido por los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana debido al incidente pues bueno este vehículo aveo color arena también se llevó uno de los árboles que se encuentran sobre la banqueta del lado de los cines un fuerte golpe ok confirmados son tres los vehículos involucrados en el accidente debido a que esta camioneta X-Trail salió precisamente de una de las calles que está aquí a un costado que impactó al vehículo aveo y a la vez este vehículo azul que se encontraba estacionado la persona que venía conduciendo esta camioneta en este momento está siendo ya atendida por los paramédicos de la Cruz Roja luego de este fuerte choque la vialidad voy a girar hacia la izquierda la vialidad está fluyendo de manera normal y sobre el bulevar México Laredo les decía afortunadamente pues están atendiendo a la persona que conducía esta camioneta el vehículo aveo también tiene serios daños materiales y le decía también recibo este árbol que se encontraba plantado aquí en la banqueta frente a los cines en el bulevar México Laredo están y siguen evaluando la salud de el señor que se encuentra dentro de su unidad van a verificar si es que tiene que ser trasladado a algunos o como para que reciba una mejor atención médica y bueno solamente se encuentra en el lugar la persona que está siendo atendida el el tripulante del el aveo mientras que del Ford que se encuentra estacionado el azul no no saben de quién es simplemente estaba aquí estacionado cuando sucedió el percance hay que manejar con muchísimo cuidado viene el mes de sembrino el mes en donde se incrementan los accidentes automovilísticos dentro de la mancha urbana el año pasado tuvimos 44 accidentes del primero al 31 de diciembre un día que hubo seis accidentes así que hay que manejar con bastante precaución sabemos que ese mes casi todo mundo trae prisa por llegar a sus destinos o llegan inclusive pues más automóviles que vienen a pasar las fiestas davideñas con sus familias y por ello es que la incidencia de los accidentes se incrementa 44 del primero al 31 de diciembre hay que tener bastante cuidado manejar con mucha precaución cuidar los límites de velocidad por supuesto y no mover su automóvil sin antes escuchar el clic de su cinturón de seguridad por supuesto que vamos a tener esto y muchísimo más a partir de las cinco de la tarde en la edición impresa de su periódico el mañana lo invitamos como siempre que lo adquiera y que esté bien informado con todo lo que mis compañeros reporteros están preparando para todos ustedes no me retiro sin antes invitarlos a la campaña que no pase frío seguimos recaudando ropa cobijas juguetes nuevos usados no importa tampoco la cantidad lo importante lo interesante es de que ustedes sigan uniéndose a esta campaña desde hace 11 años y vamos a dibujar sonrisas a partir del próximo 24 de diciembre ustedes pueden ir a nuestras instalaciones ahí en el boulevard lázaro cárderas número 802 o bien márquenos 481 381 36 66 nosotros con muchísimo gusto vamos a ir a donde nos indiquen para recoger su donativo sigamos dibujando sonrisas con la campaña que no pase frío muchísimas gracias pásenla bien manejé con cuidado muy buenas tardes gracias pásenla bien manejé con la